me voy a permitir entonces presentar a nuestro principal y primer expositor quisiera quisiera saber si este nuestro nuestro compañero y amigo luis barbosa se encuentra ya en la sala el gerente general del western hotel y está en la sala mucho gusto bueno dado que vamos a comenzar vamos a comenzar este tema yo quisiera con el permiso de nuestro primer expositor quisiera decir algunas cuestiones esenciales sobre el turismo sostenible el desarrollo sostenible que él en lo personal nuestro expositor y la empresa que representa están absolutamente comprometidos temas que él seguramente nos ha de precisar y la experiencia que ha logrado a través del western hotel el célebre western hotel de lima que el capitanea y respecto de los resultados concretos y para que los hoteles y hospedajes de la cuenca desde san vicente hasta la reserva paisajística no ya había cochas pueden escuchar de él sus experiencias y extraer naturalmente los compromisos que ha adoptado no solamente compromisos sino acciones concretas que ha realizado que es lo que quisiéramos en la hotelería del valle de la cuenca pudiera aplicar y recoger yo quisiera leer algunas líneas del trabajo profesional que viene desarrollando nuestro expositor para que ustedes conozcan bien quién es el luis barbosa ls como señalé el gerente general del west in lima hotel and conventions convention center él es un joven ejecutivo pero que tiene más de veinticinco años de experiencia en hoteles de los cinco hoteles en los que ha trabajado cuatro de eran han sido líderes mundiales de sus marcas como por ejemplo el meliá el luxury collection and western en calidad y atención al huésped ojo con esto en calidad y atención al huésped logrando cinco años consecutivos haber puesto al west in lima hotel and convention center como uno de los veinticinco hoteles de lujo en el ranking de tripadvisor traverse choice donde con el tambo de lincoln luxury collection logró ser el sexto mejor hotel del mundo repito el sexto mejor hotel del mundo nuestro expositor luis barbosa ha sido pionero en el tema de la sostenibilidad logrando el puntaje más alto en iberoamérica con la certificación glit y bomb ha conseguido evaluaciones de liderazgo por encima del 90 por ciento en los últimos años en la cadena hoteles libertador y en su paso por el orion express hotels hoy el belmont ahí logró generar un informe de gestión comercial que se estandarizó para toda la cadena pero además quiero decir de que nuestro expositor es egresado del centro de formación en turismo el senfotú donde tuve la satisfacción de conocerlo como alumno hace ya bastantes bastantes años y que hoy día nos encuentra nuevamente en la brega ambos ahora en la misma trinchera para tratar el tema del desarrollo sostenible de manera que dicho esto con la mayor satisfacción entonces voy a presentar a nuestro compañero amigo y colega luis barbosa espinoza adelante luis bueno muchas gracias carlos en verdad como no y un gusto la presentación este no solamente encontrarnos cuando estudiante en el centro de formación sino también acotar que estudiamos con un libro de autodía el cual nos sirvió mucho para los para los primeros pasos en el mundo hotelero no el cual es que ha habido de diferente formación para muchas generaciones de hoteleros como tal y a mí me invitó carlos a que les conozco un poco el cómo cómo impacta la sostenibilidad en los hoteles nosotros tuvimos la gran suerte de mediante un evento mundial que fue una junta de gobernadores de banco mundial tuvimos alojado al señor porter en el westing y cuando estuvo alojado al transporte en el westing que se conoció como uno como el padre de la economía moderna y unos economistas más importantes en una conversación breve que mantuvimos con él dejó una frase que para mí pasó mucho mi vida no es más una elección la sostenibilidad es deber incluso si ustedes le dan en jet en esta forma que de temas efectivos pueden encontrar esta interpretación de hacer sobre la importancia de la sostenibilidad en el tiempo y como ahora las empresas ya tienen que apostar por ella es más hay una herramienta que es el worldometer que hoy día está totalmente conocido por el por el tema del coronavirus en esta herramienta en realidad ha sido como un esfuerzo mundial para dar temas importantes y dentro de sus métricas tiene todo un análisis de sostenibilidad si ustedes ponen worldometer sin la palabra coronavirus les va a vivir donde dice todo como está pasando en diferentes áreas por su mundial gobierno y economía social media environment food water energy con lo cual toda la energía y todo lo que ven ahí hace conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad no solamente en las compañías sino también en las personas nosotros motivamos una experiencia en base a lo que las personas ponen en su vida mide importancia que conocen sus necesidades y hablamos hoy en día de hoy día está muy enfocado en el tema de bioseguridad y de limpieza pero qué vamos a hacer cuando están los que tengan y den imagen de verse ocupado tuve la gran suerte de trabajar cuando era director de operaciones de la cadena para todos los autores de provincias iniciamos el comité de sostenibilidad en la compañía del libertador logramos un 13 por ciento de ahorro en energéticos bajamos la huella de carbón en un 7 por ciento y en verdad a poder plasmarlo en nuestra memoria empresarial y en la imagen de una compañía sostenible primero que nada a una decisión empresarial la decisión empresarial de tener un propósito empresarial cuando nosotros hacemos un plan estratégico empresarial lo primero que tenemos que ver es el propósito para que existimos pero dentro del propósito también tenemos que ver el entorno en el que andamos en cuanto nos encontramos cuando nosotros hicimos ese plan de desarrollo para el hotel tambo del inca que ustedes lo dejan conocer de ferencia o no sé si han tenido la suerte de visitarlos una joya del hotelería cuando hicimos ese plan de negocio decidimos que ese hotel por el entorno en el que estaba por donde estaba y por el tipo de que venía tenía que ponerse con una certificación y el tambo del inca lo que yo en el año 2010 el certificado de new construction para que con este certificado toda la gente entienda todo el trade todo con el que hablaba del hotel entienda que hicimos la construcción cuidando el medio ambiente se lograron de los de todos los puntos evaluados por ejemplo en el tema de eficiencia de agua de 10 puntos que se evalúan 8 los ganamos por usar deductores de agua por tener más de usar las aguas con una planta de tratamiento de agua que no va del agua y tratar de tener siempre la diferida de punta que sea más eficiente el uso del agua que el el la sea de los agresores y los agregadores trabajen para tener una efectiva deducción de agua en energía y atmósfera también se logró manejarlo hasta nos ayudaron a estudiar hacia dónde debía ir ubicadas las ventanas del hotel porque si vas de acuerdo si pones las ventanas frente a la subida y salida del sol eso impacta térmicamente más fuerte tu tu edificio y por lo tanto tú tienes que gastar más plata y te va a salir más caro el tema de todo lo que tiene que ver con aire acondicionado ventilación o la sensación de calor va a ser mucho más no va a ser mucho menos confortable no ahora hay técnicas las cuales de nuevo en el aire de manera impecable y es es impresionante todo lo que se ha avanzado no y todo todo esto fue con un equipo que nos certificó y lo veamos sobre 110 puntos lo veamos 50 puntos 50 diferentes áreas de gestión donde tuvimos la oportunidad de poder este impactar y demostrar que la construcción del tambo del inca fue siguiendo los lineamientos del entorno utilizando materiales que no impactaban a la zona y sobre todo haciendo una operación que hacia el futuro fuera bastante eficiente posteriormente a eso dijimos por qué no certificamos los demás hoteles hicimos certificar el hotel de paracas y el hotel westing y entonces si bien ahí por construcción no lo pudimos hacer resulta que decidimos hacer la otra certificación lit la cual aporta que es la web la 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 que es en operación y mantenimiento que es para edificios existentes acá muy buenosamente tengo que decir lo que dijo carlos nosotros sacamos el puntaje más alto que había obtenido hasta ese momento un hotel teniendo 70 puntos sobre 110 posibles en todas las diferentes áreas obviamente perdimos algunos temas de construcción porque algunos vienen dados por por la norma de construcción pero todo lo que pudimos jugar desde el punto de vista de procesos y mantenimiento obtuvimos todo lo veamos en mejora de la de la de todo lo de todo lo que es el manejo de agua también manejamos casi los 14 los 14 aspectos los manejamos impecables en todo lo que tenía que ver con el todo todo lo que tiene que ver con el cuidado energético manejamos sobre 35 decrecimientos que te piden manejamos 22 decrecimientos y los cumplimos y obtuvimos el mayor puntaje en ellos todo esto de nosotros cuando estábamos haciendo el plan estratégico del hotel dijimos bueno que nos certificamos lit es muy romántico va de acuerdo con la línea pero cuáles son las eficiencias que nos puede traer esto o cuáles son las ventajas competitivas que nos pueden traer es actualmente el todo lo que es el ahora energético es una no siempre todo el mundo está hablando de ello pero cuando te certificas lit la asesoría y el conocimiento que tiene sobre cómo manejarlos todo el tema energético nos hizo a nosotros bajar en los consumos del hotel west y en un 16 por ciento imagínense ustedes en sus hoteles puede ahorrar un 10 por ciento 12 por ciento constante de lo que pagan de energía durante todo el tiempo que ejecuta en su negocio es un dinero muy importante el cual puede ser invertido o puede usarse para recuperar antes la inversión como tal entonces ahí primero vemos un ancla financiera y ahí es donde nosotros vemos como porter no se equivocaba cuando decía que la sostenibilidad es una necesidad hacia futuro y es una cosa muy importante que podríamos tener tener en cuenta que a nivel mundial la hotelería y el turismo representan el 11 por ciento del pb y mundial lo cual llega al 30 por ciento de las exposiciones de las exportaciones de servicios entonces toda esta en todo este entorno de responsabilidad empresarial por la sostenibilidad es muy importante que la hotelería se sume de una manera clara además que la hotelería tiene una tiene un tema que tenemos que analizar bien que es la única es la única exportación que trae al consumidor al sitio donde se origina la exportación cuando nosotros vendemos un paquete turístico nosotros no mandamos el hotel por pudieras no mandamos los todos los atractivos turísticos el huésped viene entra y está con nosotros y eso le da mayor cadena de valor porque genera consumos en el país todo y se calcula que más o menos si un país como el perú por ejemplo tiene el 5 por ciento del pb y el impacto sobre el empleo del turismo y lo que le dí en realidad es el 7 por ciento e incluso en japón japón su pb y por turismo es el 4 por ciento pero su peso hacia hacia su población económicamente activa es el 7 por ciento entonces vemos que el turismo por donde se mide es una actividad muy importante y es un motor de desarrollo de las comunidades entonces si es un motor de desarrollo tenemos que ir con las tendencias mundiales en las tendencias mundiales la sostenibilidad cómo lo vemos esto desde el punto de vista o cómo lo vemos una mejor posición competitiva de esto estemos nosotros que lograr tener una o acercamiento por ejemplo con todas aquellas empresas o todos aquellos clientes que sabemos que van a valorar más este esfuerzo de sostenibilidad por ejemplo las multilaterales hoy en día están dispuestas a que sus ejecutivos gasten un 15 por ciento más si los hoteles están certificados los turistas cada vez más preguntan si los hoteles están certificados o si tienen algunas prácticas ahora claro hablamos un proceso libre es un proceso que puede ser muy caro y que puede ser un proceso sobre todo por decisiones empresariales de cambio y todo lo demás puede acadear gastos importantes y seamos sinceros es el negocio no todos tienen la misma capacidad de poder invertir esto en las mejoras pero por ejemplo hay una certificación que es gratis hoy en día que es el programa Green Leaders de TreeAdvisor en el programa Green Leaders de TreeAdvisor se baja una guía sobre el programa que abarca más o menos son 234 preguntas las cuales uno va llenando y le va dando un nivel de operación verde la cual te posiciona también este portal que hoy en día es el portal más importante de viajes a nivel mundial tanto porque se convirtió en un portal transaccional porque hace unos años en un portal simplemente de deputación pero hace unos tres o cuatro años atrás cambiarse un programa este un portal transaccional y dentro de las características de hoteles que puede pedir uno puede pedir que se seleccione solamente los que son certificados como colíderes depende del nivel que tengas pero tú apareces en la lista si es que tienes prácticas que van a ser prácticas de cultura porque en la sostenibilidad hay que definir estos tres grandes campos que tenemos no prácticas de cultura hacia el personal no es cierto práctica temas de edificio y equipamiento y la cadena logística de la operación yo creo que sobre la cadena logística y sobre el plan sobre la cultura del personal tenemos mucho que hacer y se puede hacer conformación capacitación y en el caso de la cadena logística asegurando que los proveedores sean certificados que sean locales por ejemplo hay un estudio muy interesante que comprar una botella de plástico biodegradable que se hace localmente es impacta menos en la huella de carbono que traer una botella de vidrio desde una distancia mayor a 400 kilómetros entonces hay que ver todo eso hay que ver cómo se puede impactar de manera adecuada hay muchas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista cadena logística y desde el punto de vista del hotel obviamente estudiando un plan de acuerdo a los a los a los niveles que tenemos de ingresos tratando de comprometer un capes con ellos podemos lograr cambios sustanciales ahora la pregunta que muchas veces nos hacen y nos levantan la mano y nos dicen ya ustedes ya les ha funcionado la certificación cuáles pueden ser los logros o los sitios que han tenido con la la certificación bueno el primer hito que tuvimos que fuimos la primera cadena en estar en el ciudadano con todos los hoteles certificados bajo estos aspectos ese fue el primer hito el segundo hito fue un 13 por ciento de agosto energético el cual en el mundo hizo nosotros actualmente los energéticos pesaban en ese momento casi el 5 por ciento de la venta si bajamos un 13 por ciento hicimos medio punto más rentable de negocio a quien no le interesa tener un negocio medio punto más rentable de lo que tiene hoy día y en el tercer tema cuando comenzaron a venir los todos los cuestionarios o todo el tema con las agencias de viajes y todo lo demás pudimos decir que teníamos prácticas sostenibles todo hicieron incluso que nos tomara en cuenta sobre hoteles de mía flores que es más netamente turístico pero ganamos algunas sedias que buscaban que los hoteles tuviesen una certificación ambiental como tal y todo esto es un largo proceso es un largo y es una decisión que no tiene que tomar desde el punto de vista de inversión pero también lo puede llevar a sus casas cuando nosotros iniciamos esto se nos pudió hacer un taller con todos los hijos todas las personas que llevan acá que son parte de la gran familia de los tres libertadores les enseñamos cómo hacer compas en sus casas les enseñamos cómo seleccionar un electrodoméstico por ejemplo si una refrigeradora de acuerdo al nivel de eficiencia que tiene cuesta 100 soles más es mejor de repente comprarla hoy invertir 100 soles más y te vas a dar por todo el tiempo 7 u 8 soles en tu factura de luz y lo pasas por la vida útil de la refrigeradora y automáticamente ves que la decisión de ir por la sostenibilidad también trae beneficios económicos también algunas visitaciones nos han pedido sobre todo a la hora de entrar a manejar nosotros hemos sido el único hotel que ha entrado a operar el centro de convención en lima seis veces y las seis veces que hemos entrado a operar hemos ganado el proceso en gran parte bueno por la excelencia del trabajo por la oferta pero nos daban unos puntos adicionales por la certificación ambiental entonces también aplicamos eso de la certificación ambiental para ahí e incluso en uno de ellos pusimos un equipo a supervisar todo el proceso que fue un evento que se llamó latinosan que justamente hablaba sobre el tema de la sanidad de agua en américa latina como tal entonces toda esa opción nuestra experiencia nuestro viaje a través de toda esta aventura llamada sostenibilidad y hoy en día ya tenemos mucha data tenemos memorias de sostenibles podemos ver lineamiento y si queremos ver nuestro negocio si ponen ustedes google angie y es un tipo de memoria que tienen tema de la sostenibilidad y ves cómo se abre a muchos temas disculpen se me puso en espera en la computadora un pequeño fallo en la sostenibilidad de la operación de mi computadora y posteriormente como les decía que tenemos este esta plataforma que sirvi la cual es importante para todo lo que tiene que ver con tener lineamientos para hacer una memoria sostenible como tal del negocio incluso ya tuvimos en algún momento un documental muy importante que trató sobre ese tema que fuera de verdad incómoda de albor el cual creo que muchos hemos visto y nos hemos concientizado con él pero hace no mucho para todos los que tengan un usuario de netflix salió un documental que se llamaba ves al suelo este documental habla sobre todo el tema de cómo impacta el carbono y cómo y cómo nosotros tenemos que tener conciencia de esto desde el punto de vista que el carbono realmente no es malo pero si se tiene que manejar de una manera adecuada y con un impacto medido y deducido por eso que hablamos de empresas de carbono neutral e incluso algunas empresas de carbono que compran créditos de carbono para hacer su huella cero entonces con todo esto ya vemos que desde el punto de vista de conciencia del huésped como tal desde el punto de vista de eficiencia de negocios y desde el punto de vista de impacto en la sociedad de impacto en la sociedad la sostenibilidad como bien lo dijo porter ha dejado de ser una elección hacia una necesidad esta ha sido un poco la historia de cómo nosotros hemos vivido esto y cómo esto va a ir fluyendo en el tiempo entonces nada encantado de responder sus preguntas espero que esta esta disertación les haya sido útil y cualquier cosa siempre hubo un gusto estar por acá entonces no sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario sí luis acá hay una primera pregunta del alumno nicolás piérola cree que la implementación de la sostenibilidad hará más o menos accesible la estadía en los hoteles no la sostenibilidad mucho más accesible yo creo que la sostenibilidad primero si vemos desde el punto de vista de que deduces gastos energéticos te hace más competitivo entonces es más accesible el poder de ofertar mejor estadística porque tus costos van a bajar y podrías tener una mejor oferta de valor hacia estos huéspedes cuando tienes una carta basada en productos locales tus posibilidades de merma o de daño de insumos es mínima cuando hablas de traer productos de otras partes o muy lejanas no que tenga una cadena de transporte importante entonces yo creo que la sostenibilidad más bien va a ser accesible y también tenemos que ver qué va a pasar con la mente del consumidor la mente del consumidor cada vez más hacia lo que le hace bien el mindful, el well-being y todas estas ondas de bienestar hablan de que tenemos que estar en armonía con nuestro entorno entonces yo creo que lo va a ser mucho más accesible y es más, yo estoy casi seguro que va a haber gente que si la oferta de valor de sostenibilidad está bien puesta en redes sociales está bien puesta en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, reviews de huéspedes que se hagan sentir en la experiencia definitivamente te puede tener muy buenos resultados según un estudio del University al año 2017 el impacto de mejora en la tarifa promedio era alrededor de un 4% hoteles que tenían prácticas sostenibles eran más elegidos a pesar de tener tarifas más altas y el efecto era más o menos un 4% mayor de tarifas muchas gracias Luis aquí hay otra pregunta la sostenibilidad en el hotel solamente tiene que ver con el tratamiento del agua ¿está vinculada al tratamiento con el personal? lo comenté, no, o sea, a ver, la sostenibilidad no solamente tiene que ver con el tema del agua la sostenibilidad tiene muchos actores la sostenibilidad tiene la parte financiera para empezar que tiene que lograr un punto de equilibrio para que el negocio sea sostenible como tal tiene un tema energético que es donde está limpiada el agua, la electricidad todos los consumos tiene un tema de cultura que es también, incluso en esas certificaciones LIT van y hablan con las personas y les preguntan ¿qué hacen? si tienen sensores por ejemplo, sus oficinas tienen sensores que prendan o apagan las luces ¿cuál es la cultura? han decidido cursos de capacitación sobre el tema de sostenibilidad entonces, en verdad, como todo proceso y como, o sea esto es tan tangible como pasa en las ciudades cuando tú llegas a una ciudad, tú te vas a dar cuenta de la cultura apenas pisas algunas zonas críticas tú vas a un mercado y te das cuenta de la cultura del entorno del barrio en el que vives entonces, la cultura que un huésped siente al entrar a un hotel viendo el uso responsable de los recursos un personal informado que puede dar algún tip que puede dar algún speech o contarle alguna anécdota de por qué o qué hace este hotel para ascender hacia la comunidad porque también está al lado de responsabilidad social puede ser súper valorado yo me acuerdo mucho un caso nosotros, cuando operaba yo el hotel Sonesta Posada del Inca Yuray hicimos un acuerdo para comprar papa nativa en productores que estaban muy cerca a nuestro hotel y cuando se lo comentamos a un tour operador que venía nos pidió llevarlo, lo llevamos y establecimos una visita a cosechar papas con sus sedes de grupos lo cual fue una experiencia espectacular para ellos y nos sumó a nosotros mucho valor dentro del costumbre de las clientes en nuestro hotel muchas gracias Luis una nueva pregunta usted ha hecho referencia al carbono ¿cómo un hotel pequeño puede tener acceso a esa metodología? bueno, la huella de carbono todos la pueden medir incluso hay calculadoras de huella de carbono gratis en línea tú tienes que meter pero sí tienes que tener muy bien orden todo lo que haces en tu hotel por ejemplo tus compras, tus consumos de agua, luz y fuerza de dónde vienen tus productos desde dónde se desplazan tus trabajadores para venir a tu hotel cuál es el porcentaje de tus trabajadores que se desplazan en bicicleta cuál es el porcentaje de tus trabajadores que se desplazan en auto cuál es el transporte público todo eso va sumando la huella de carbono del hotel porque ojo, la huella de carbono del hotel no solamente es la operación neta del hotel sino es todo el universo alrededor del hotel que funcione entonces ahí se determina qué aspectos de la huella de carbono se puede atacar ya hay calculadoras en línea de carbono neutral que te pueden dar toda la información hasta hace un tiempo, no lo he revisado últimamente pero incluso la Organización Mundial del Turismo tenía una calculadora de impacto de sostenibilidad donde tú entrabas y te medía tu huella de carbono entonces simplemente es querer hacerlo y si quieres ir por un asesor, por una persona que sepa estás hablando de que puede haber certificado de huella de carbono con precios muy accesibles porque también hay muchos de ellos que esto lo hacen por un tema de conciencia entonces ONGs y todas esas cosas podemos pasarles un listado yo me comprometo con para pasárselo a Carlos puedo conseguir un listado de personas que hacen estos trabajos y ONGs que se dedican a esto para apoyar a los destinos muchas gracias hay un mensaje y preguntas Luis hay un mensaje del profesor Daniel Soto muchas gracias Luis por tu excelente exposición la misma que serán publicadas conjuntamente con los mensajes de las autoridades de la Ricardo Palma y la Universidad Nacional de Cañete y demás exposiciones en una edición especial de la revista Caminos órgano informativo de la Escuela de Turismo de la Universidad Ricardo Palma para su conveniente difusión pregunta María José María José Camayo ¿por qué el desarrollo ¿por qué usted desarrolló la sostenibilidad en su hotel? ¿considera que la estrategia que ejecuta está siendo eficaz y eficiente? bueno a veces si es eficaz y eficiente es complejo porque tú siempre vas a tener a irte por el lado de que sí es eficaz y eficiente nosotros como un entrenamiento estratégico del año 2012 en la cadena de hotel libertador determinamos como un valor de la compañía sostenible y desde ahí comenzamos esta aventura con la sostenibilidad creo que el haber tenido la primera certificación LIT en Sudamérica tener el hotel certificado con el score más alto en motivación y mantenimiento y el haber sido la primera cadena peruana en estar listada en Green Leaders de hoteles de Tour Advisor son hitos que nos dicen que nuestro plan siguió resultado para ser eficiente y eficaz pero nos falta mucho y vamos a seguir trabajando para ello porque el economía es la sensibilidad cada día es más importante y cada día según el led es más exigente ¿no? algunos planes por ejemplo decía cuando comenzó Starwood voy a deducir 10% consumos energéticos y 20% voy a declarar en un término de un programa que se llamó Global Citizen ahora Marriott está mucho más agresivo y en 5 años voy a ver esos detalles 20% entonces sí en verdad es un animal vivo la sostenibilidad y es un compromiso muy importante y los hitos son los que uno debe contar la vida y los que se escriben la estrategia está dando unos resultados o no muchas gracias una nueva pregunta desde Pacarán señor Barbosa recomendaría usted una política de uso del agua en la hotelería de la cuenca ¿cuál sería esta? bueno lamentablemente yo no soy ingeniero hídrico el tema yo sí la decomenaría porque yo creo que es muy importante la huella hídrica es una de las cosas que se está poniendo más de moda si es si está en medio de una cuenca yo creo que la responsabilidad frente a la huella hídrica de la operación hotelera puede ser muy interesante de medir de servodios de usos del agua analizar por ejemplo una planta de tratamiento de agua pequeña que todo lo que uno usa en el hotel como aguas guises o negras puede ser tratado y después devuelto para llegar a los jardines puede ser una buena solución y darle un segundo uso al agua que baja automáticamente el 50% del consumo y ver qué boteas qué boteas medidas se pueden adecuar como tal la eficiencia interna hay adobes medidas de bajo consumo todo eso por ejemplo también sirve sirve muchísimo muchas gracias una nueva pregunta cree a ver cree usted que la hotelería de la cuenca del río Cañete pueda leer una política de uso del agua aquí también una pregunta parecida a la anterior yo creo que a ver y nosotros por ejemplo la sociedad de hoteles del Perú hemos tomado la decisión de leer hacer un análisis de todas las certificaciones que hay y ver por lo de sostenibilidad que podemos hacer con los socios para tener una política transversal de de cómo se llama esto de responsabilidad sobre eso de la sostenibilidad entonces yo te diría acá lo mismo hacer un pequeño plan estratégico con la sociedad de hoteles o al vaso de la ciudad y la política que ha seguido ese gremio creo que bien valdría la pena analizarla leerla con todos los hoteleros de la cuenca y creo que me permito yo señalar que esto puede ser una conclusión de este congreso para tomar acción inmediata para trabajar ese documento que usted señala claro ese documento estamos en función nosotros hoy en el análisis de las certificaciones y después tenemos que lo vea el paso más difícil que es que las certificaciones tomen valor entonces estamos en ese proceso y encantado cuando tengamos resultados y iremos avanzando compartir con ustedes los papeles de trabajo todo lo que tengamos un honor ok ya no no hay si no hubiera más preguntas por favor de la sala si no hay más preguntas de la sala por favor ok ya no tenemos más preguntas de la sala entonces don Luis Barbosa quiero decirle que la sala no es repleta hay 210 participantes en la sala hemos tenido que tener sillas de afuera para que se puedan sentar porque no hay sitio sillas de afuera porque ya no hay sitio está absolutamente llena la sala no tenemos lugar ya para escucharlo quisiera agradecerle a usted por su conocimiento su experiencia que seguramente los hoteleros y los estudiantes que están escuchándolo van a tomar nota vamos a editar como ha dicho el profesor Soto vamos a editar esta presentación suya para que puedan leer otros tantos más de otras escuelas y universidades del Perú estoy muy agradecido don Luis Barbosa por la presentación suya que ha sido bastante educativa y didáctica muchas gracias muchas gracias un honor Carlos muchísimas gracias y siempre es un placer poder interactuar con colegas en intercambio de conocimiento y nada gracias a ti a la universidad y a la gente de la de la universidad de Cañete también por esta oportunidad y hacernos intercambiar con colegas que creo que siempre es muy importante gracias